que llega un momento en la vida en que hay cargas que simplemente ya no podemos cargar no podemos llevar hay ocasiones de hecho que una última gota rebasa el vaso del cansancio en la reflexión de hoy hablaremos de algo que muchos de nosotros enfrentamos los soldados cansados quiero decir en la vida todos enfrentamos un agotamiento espiritual en algún momento ya sea con la repentina pérdida de un ser querido una revelación impactante o un divorcio alguna otra situación lo deja tirado en la carretera de la vida incapaz de levantarse pensando que es como si estuviera muerto perdido en tierra de nadie con el tiempo detenido mientras necesitas ese descanso desesperado el tipo de paz no del cuerpo sino del alma quiero contarles algo personal hace unos años perdí a mi ser querido y como cualquiera de ustedes experimenté una tristeza insoportable me sentía agotado y abrumado incapaz de seguir viviendo en este momento comencé a buscar consuelo en la oración y en la lectura de la biblia descubrí que dios estaba ahí dispuesto a cargar mis penas y ofrecerme el descanso que tanto necesitaba bueno está bien quedarse en la retaguardia a descansar confiando en su palabra mientras cuidamos del material de los que están en la primera línea de batalla olvidamos ser parte del ejército de respaldo del señor quien también es un alto llamado en jesucristo para ilustrar este punto pensemos en las múltiples responsabilidades que enfrentamos diariamente desde el trabajo hasta las responsabilidades familiares todo suma en el camino muchas veces nos olvidamos de cuidar nuestra salud espiritual recuerdo una época en la que mi trabajo me tenía completamente abrumado las largas horas y el estrés constante comenzaron a afectar mi bienestar físico y emocional fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio empecé a dedicar tiempo cada día para la oración y la meditación ese tiempo de tranquilidad y conexión con dios me ayudó a recuperar mi equilibrio y fortaleza hemos a veces tolerado hemos aguantado hemos perdonado y hemos dejado pasar por alto demasiadas cosas y cuando hemos tolerado tanto nos desplomamos en algún momento de la semana y decimos hasta aquí ya no puedo más la biblia nos proporciona muchos ejemplos de personas que como nosotros sufrieron fatiga y necesitaban el reposo espiritual un ejemplo es elías después de una victoria significativa sobre los profetas de baal elías huyó al desierto estaba cansado derrotado y anhelaba morir sin embargo dios todavía estaba con él de hecho dios envió un ángel para fortalecerlo con alimento y agua dios le dijo a elías que se levantara y comiera porque el viaje que aún le quedaba por recorrer era demasiado agotador pienso en cuántas veces nos enfrentamos a un desafío o batalla después de haber vencido sólo para sentirnos cansados derrotados y desanimados sin embargo la historia de elías en la biblia es un recordatorio definitivo de que dios está listo dispuesto y dispuesto a fortalecernos y darnos el sustento y el alimento espirituales que necesitamos para continuar dios está allí ofreciendo su reposo y fortaleza incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas solamente necesitamos confiar en él creer en su palabra y encontrar reposo y fortaleza en su presencia david llegó a ese punto al que todos en algún momento llegamos se sentó sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido su hogar y empezó a llorar consideremos la promesa del salmo 23 el salmo del buen pastor el señor es mi pastor nada me faltará en prados verdes él me hace descansar a la orilla de aguas tranquilas me lleva para reponer mis fuerzas me guía por el sendero justo en honor de su nombre este salmo es una promesa para nosotros de que dios también es nuestro pastor nuestro guía nuestra fuente de reposo en medio de nuestras luchas diarias a veces es fácil olvidar que no estamos solos dios siempre está presente listo para cargar nuestras cargas y darnos el reposo que necesitamos pero cómo encontramos este descanso en medio del caos de la vida diaria primero debemos tomarnos un momento separarnos del ruido y las distracciones del mundo nos permite unirnos a dios en un nivel más profundo esto puede ser a través de la oración la meditación de su palabra o simplemente un tiempo de silencio en su presencia me gusta eso cuando la alabanza está en nuestra boca no hay rezongos no hay quejas no hablamos negativamente la alabanza la lengua vernácula la lengua local de la fe un hábito que encontré muy beneficioso es tomarme unos minutos cada día para estar en silencio delante de dios sin distracciones sin prisa solo yo y mi creador en esos momentos siento una paz inexplicable y una renovación de mi fuerza para seguir adelante en segundo lugar debemos recordar que está bien buscar ayuda en nuestra cultura la independencia y la autosuficiencia están altamente valoradas pero la verdad es que todos necesitamos ayuda en alguna medida en algún momento ya sea de amigos familiares o miembros de nuestra comunidad de fe buscar apoyo es parte de cómo encontramos descanso no siempre es fácil buscar ayuda recuerdo claramente una vez cuando estaba pasando por tiempos difíciles y no quería molestar a nadie con mis problemas sin embargo uno de mis buenos amigos se dio cuenta y me ofreció su apoyo para mí fue un recordatorio poderoso de que no tengo que luchar sola la comunidad y el apoyo mutuo son esenciales finalmente es crucial alimentar nuestra alma y mente con cosas que nos edifiquen leer la biblia escuchar canciones cristianas ser parte de una reunión de estudio en grupo centrado en la biblia y estar con compañeros cristianos es un gran aporte para nuestra fe por último pero no menos importante también debemos recordar que dios tiene un plan para nuestras vidas incluso cuando estamos cansados concluyendo con las palabras de jesús en mateo 11 28 30 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana siempre me siento consolado por este pasaje tanto como recuerdo que jesús me llama a cargar su suave yugo y aprender de él él también me llama a ser suave y humilde de corazón en el encuentro descanso hoy aunque las circunstancias externas no han cambiado completamente él tiene una nueva perspectiva y una paz que antes no conocía en conclusión ser un soldado cansado no significa que hemos fallado más bien es una señal de que necesitamos reponer nuestras fuerzas en el señor al tomarnos un descanso buscar ayuda sustentar nuestra mente y espíritu y depender del propósito de dios podemos encontrar el descanso que más añoran nuestras almas y continuar adelante en la batalla de la vida con fuerza renovada y esperanza a medida que avanzamos en nuestras luchas diarias recuerde que dios está a su lado listo para darle el descanso que necesitas confíe en su palabra apóyate en su amor y deje que su paz reine en su corazón porque al final del día somos parte del ejército de dios y nuestro descanso en él es un testimonio de su fidelidad inquebrantable me gustaría terminar con esto en mi vida he aprendido que los momentos en que buscamos reposo y renovación en él son los que nos dan la fuerza para seguir adelante no importa cuál sea tu carga siempre puedes encontrar alivio con él por lo tanto tómese su tiempo para descansar en su presencia confiando en su papel y recordando que siempre es amán de un dios fiel cuidado por dios aunque tú no tengas más fuerzas aunque no tengas el control aunque no les pongas el fbi encima dios dice yo estoy cuidando tus hijos dios va a cuidar tu familia dios va a cuidar tu empresa para que nadie te robe cuando tú digas no puedo vigilar más jesús peleará tus batallas lo crees en esos momentos de quietud cuando nos detenemos y reflexionamos somos capaces de escuchar la suave voz de dios que nos llama a la calma él nos invita a soltar nuestras preocupaciones y entregarlas a sus manos poderosas de respaldo de dios a esta infantería tantas veces olvidada y lograr a todos los que no pueden viajar al campo misionero que tienen que quedarse la retaguardia por diversas circunstancias esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que al acercarnos a él encontramos una fortaleza que supera cualquier dificultad a veces la vida puede parecer un constante ir y venir de desafíos sin embargo me estoy refiriendo a los que son fieles en la oración privada a los que hacen el sacrificio de ofrendar de dar y respaldan económicamente aunque no pueden ni predicar ni ir los que no pueden salir al campo de batalla no se los ve cantar en público no se los ve predicar a las mamás que crían hijos pequeños y no dan abasto entre el colegio las tareas las enfermedades virales que al buscar ese espacio sagrado de descanso creamos un refugio donde nuestra fe puede crecer es en la oración y la meditación donde encontramos la claridad que nos permite avanzar nos conectamos con nuestra verdadera esencia recordando que somos más que guerreros somos hijos e hijas a los que tienen dos empleos por día y apenas pueden congregarse los domingos y soportar no quedarse dormidos a los papás solteros que hacen malabares para trabajar y tener tiempo con sus hijos están las luces arreglan averías a todos ellos les doy un claro mensaje ustedes son la línea de suministro y de abastecimiento del frente de batalla del rey pido que en esos momentos de silencio permitamos que su amor nos envuelva llenando cada rincón de nuestra vida con esperanza y alegría recuerda que él ha trazado un camino para cada uno de nosotros un camino donde el descanso no es un signo de debilidad sino una fuente de renovación que nos prepara para el viaje que nos espera por lo tanto no temas detenerte tómate un momento para respirar para orar para simplemente estar a sus pies confía en que al hacer esto estarás fortaleciendo tu espíritu y equipándote con la armadura necesaria para enfrentar cualquier adversidad y siempre que sientas que el peso de la vida es demasiado regresa a su presencia y recupera el aliento así juntos avanzaremos en nuestra misión convencidos de que cada paso que da cada batalla que enfrentamos está impregnada del amor y la fidelidad de nuestro dios en él encontraremos siempre el descanso y la renovación que nuestras almas anhelan para quienes no pueden avanzar y mírame bien porque sólo lo diré una vez como líder no tengo opción muchas veces me toca seguir avanzando esto es lo que haremos te vas a quedar cuidando el bagaje yo avanzaré con quienes creen que aún tienen fuerza para continuar rescataré a tu familia los traeré a casa y como te prometí cuidadé de tus hijos como si fuesen los míos y a mi regreso celebraremos junto el botín que dios nos permita recuperar y conquistar no tienes que ir a la próxima batalla pero te pido un enorme favor si puedes tomar el arpa y donde quiera que estés te pido que cantes conmigo puedes no ir pero si puedes cantar puedes no batallar pero puedes adorar bendeciré no 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 no